Yo siento más que, yo siento amor aquí, yo siento amor, explícame No te entiendo, entonces yo que soy, que soy, tu lo acabas de decir Somos, son pareja, estas diciendo que son pareja en mi ola Mira, ya tengo sin palabras, nada más, esto está causando la peste del amor Está causando sensación aquí en la arena México, así que veanos La peste del amor viene, la petus y el mugroso Vámonos, continuamos con la mejor lucha libre del mundo, la del consejo mundial ¡Como me putas en el mugroso que las nachas te mienfrían! Ahora es reconocido como el mejor extranjero del consejo mundial de lucha libre Su fortaleza no conoce las fronteras ni los límites para el triunfo Un personaje que es reconocido por calar camiones Ahora llega con el objetivo de destruir a cada uno de sus oponentes Reconocido como el mil por ciento fuerte Señoras y señores Quisiendo tener un corazón totalmente mexicano Llega ¡John Struthman! Por el deleite de todo el público aficionado Para todos ustedes se ha vuelto a reunir la peste del amor El perfume y la mugre están de vuelta para dar todo de espectáculo en este escenario de la arena México El primero en hacer su aparición es el esclamoroso, exótico y delicado Pero un hombre al momento de tener a sus oponentes ¡Él es Mánzigo! Con toda su presidencia llega el carrollero Mr. Niebla Y son acompañados por el apestocín Gemonito Haciendo la presentación del nuevo aliado de la Ola Amarilla Llega Una promesa desde la New Japan Dispuesto a conquistar tierras aztecas Y por supuesto en el corazón de todas las mexicanas Viene acompañado de un personaje que asegura que para ver toda su acción Necesitan tener los ojos bien abiertos Porque es el integrante del grupo Maldimit ¡Aíto! Y ya llega Regalando besos a todas las aficionadas Un joven gladiador Que viene para demostrar Todo lo aprendido Dentro de la New Japan ¡Él es ¡Taiichi! A lo único que nos falta vencer es a nuestro ego Este personaje Es todo un villano dentro de los cuadriláteros Acostumbrado a las grandes batallas totalmente sanguinarias Orgullosamente mexicano Y aquí lo tenemos Entregándose Con toda su alma En cada uno de sus encuentros Con ustedes El villanísimo Ray Mendoza Junior En un encuentro en relevos australianos Lucharán A dos de tres caídas sin límite De tiempo Capitaneando al bando de los rudos El nuevo integrante de la ola amarilla ¡Taiichi! Capitaneando al bando de los técnicos El extranjero del año ¡Srumbe! Señores y señores amables amigos de la República Mexicana Aquí estamos arrancando los relevos australianos ¡Vaya toma! Que nos manda Salvador Núñez López en la dirección Alberto Guerra Guerrita en la producción Y el desfile de las féminas más bellas Carolina Jamie Leobardo Magalán Efectivamente el doctor Alfonso Morales La presentación estelar en este escenario De Taichiro Maki Taichi Un japonés De la New Japan Pro Wrestling Que viene a toserle en propio patio A los mexicanos Un hombre Que empieza su primer contacto En la lucha libre profesional en 1997 Al ganar un concurso Preparatoriano de lucha olímpica Y en el 2002 En diciembre del 2002 Entra de lleno A esta gran institución Como es la New Japan Pro Wrestling Y ahora Es el hombre Encargado En teoría de abrir hostilidades Ahí está ya la discusión De Ray Mendoza Jr. Frente al más fuerte De la vara caruchística John Anderson Strongman Miguel Linares Así es señoras y señores Aquí estamos en esta lucha En relevos australianos Un estilo singular El de este Taichiro Maki Nacido de Hokkaido Allá en Japón Nacido el 19 de marzo De 1980 Un gladiador De la New Japan Que hoy Visita Esta monumental Arena México Aquí está Ahora dentro de las filas Del Consejo Mundial De Lucha Libre Acompañado de su paisano Naito Y de Ray Mendoza Jr. Una lucha Que promete Grandes emociones Un estilo Singular El de Taichi Finas maneras Enfrente Máximo Al cual ya Usted conoce Bueno pues aquí Se van a enfrentar Precisamente Y vean ustedes Máximo El luchador Que únicamente Pide amor Ahí lo tenemos Lo exótico Que vaya Que se gusta A los aficionados Vaya Agar Como se dice Tiene este Máximo Y aquí está frente Al Oriental Se queja Ahí Taichi Algo No le gustó Doctor Afonso Morales Efectivamente Miguel Hinares Y Rodríguez Taichi Este que es el Zorro Nipón Que el día de hoy Amables amigos Se está presentando Para enfrentarse A este que es el Sensacional Y Aromático La verdad Diobardo Maganá Nuestro invitado especial El Sensacional Contando a Junior Y Miguel Hinares Y Rodríguez Es increíble Lo que estamos viendo Máximo Acompañado Del Aromático Mister Niebla Y de John Strugman La verdad Que esto es Sensacional Leobardo Maganá Así es Doctor Alfonso Morales Cuando aparece Strugman Frente